¿Sabéis lo de dos calvos al volante, no? Pues es solo uno el que va al volante No sabes lo que te han dicho, tío Que no sabes lo que te han dicho A ver, a ver si sabes por dónde estás yendo Ese lado que estás en las Inglaterras Estoy un poco acojonado ¿Cómo no vas a estar acojonado si no tienes ni puta idea? Los peatones aquí hay que respetarlos Y ahora a la derecha, ¿no? Ahora a la derecha, sí A la derecha, pero por la izquierda ¿Nos vamos a dar una gaya? No, sí Espera Vamos a grabar aquí un poquito, que vamos por este lado ¿Qué tal ahí el bordillo ese que me voy a llevar? ¿Te vas a quedar sin? Pues... No, es hacia la derecha ¡Madre mía! ¡Lo has grabado entero! ¡Lo has grabado! ¡Ahí estamos muy bien! Muy bien, muy bien Muy bien ¡Ahí estamos bien, bien, bien! ¡Bien visto, bien visto! ¡Hasta ahí bien visto! ¿Te das cuenta que si llegas a ser tú terminamos en Andurkake? Vamos, o más allá Dile algo Dile por qué llevamos meses sin hacer los calvos al volante Porque no nos vemos No nos hacen coincidir Pero nos echamos de menos Debido al éxito que hemos tenido Ese es el tema Dile a esta gente que no están borrachos Que es que estamos cambiados Que es que estamos en la cosa Ni el monte, o sea, ni estaba montado al revés No, no, no Dejamos a la derecha Es así Le he dejado conducir al primero porque va a cojón Llevamos cuatro minutos y todavía no nos lo hemos dado Pero todo se andará Mira, va pisando la línea ¡Madre mía! Joder, por cierto, el coche es muy grande Espera Sabéis lo de dos calvos al volante, ¿no? Pues es solo uno el que va al volante De momento Luego veremos Bueno, luego le vamos a grabar a él Pero no le vais a ver porque vamos a conducir por la noche Hostia, es verdad No, pero va a haber un rato por la mañana que... Ah, no, por la noche es que tengo que conducir yo porque este está ciego No ve por la noche Está... O sea... ¿Eso qué es? Llevamos unas luces delante, lo voy a enseñar ¿Andalentamos por la derecha? Hostia, claro Pues no podemos Una luz de... Mira, no se ve, hay tanta luz En 200 yardas se acaba el carril ¿Cuánto es una yarda? Claro, si es que aquí está todo al revés Ahora informame Porque... ¡Qué bonito! Por la derecha, ¿no? Sí, pero a ver si pasaste, paso yo ¿Ya ves? Me he acojonado Mira, vamos a grabar para que vea aquí la gente que aquí las rotondas se hacen al revés Al revés A ver, Goyo, hace esa declaración que quieres hacer de esta gente Venga A lo mejor nos pueden ayudar ¿Por qué esta gente es tan retorcida? Lo que lo hace todo al revés ¿Eh? Porque tenemos que conducir por el otro lado ¿Por qué es que si yardas? ¿Eh? O sea, que tú no te enteres que son las yardas no significa que esta gente... Esta gente está acostumbradísima Es que son los únicos Me voy a poner a la izquierda pero no para adelantar Sí, mira, te voy a cortar Para estirar Este carril me ha de estirar Dilo otra vez, a ver, a ver cómo has dicho A ver Repite que lo acabas de decir Joder, si lo has dicho está muy bien Vamos a rodar por la noche Y no ha subido nadie Que vamos a rodar por la noche Croquetas, croquetas, croquetas Naderita abajo Naderita abajo por la noche Que vamos a ser los únicos en pasar por esa zona, ¿no? Y no los... Sin bajarnos del coche Sin winch Y no los encontraron hasta el día siguiente Y ya dio igual Bueno, a ver, Goyo, que después de todas tus dudas Al final vamos a hacer un trial con ellas A ver, venga, empieza Empieza, a ver Pues, a ver, que no solo conducen al revés Que te hablan en yardas, tal Que es que vas por las carreteras Y hay bordillos de aceras aquí Bordillos en la zona que a ti te viene mal, ¿no? Aquí en la izquierda Que yo voy acojonado Claro Voy girando la pierna Porque vas aquí pegadito a la izquierda Pero ¿por qué los ponen? ¿Qué pasa? ¿Que pasean por las carreteras? A ver Son retorcidos, ¿eh? ¿Qué bordillo? Cada vez más cerca Vamos afinando Vamos afinando ya Ya no nos hemos dado con una rama Que es el primer aviso El primer aviso es la rama Como no sabe lo que son las millas Y dice 20 millas Lo hago yo en dos minutos Y me ha tenido 20 millas Meándome hasta que ha parado Ahí a la izquierda Preguntarse Al cabrón este A ver ¿Qué pasa? ¿Qué? It's true It's true It's true ¿Tú estás tonto? ¿Tú estás tonto? Pero vamos Solta, solta, solta Solta, solta Que salga O sea, ¿no puedes salir tú? No, no puedes Mira, ahí encima me ha puesto Este cabrón que siempre me pone el El asiento Bueno, a ver, del trivial Que tenemos otro trivial Que lo hacen todo al revés ¿Qué otra cosa hacían al revés? Lo hemos visto en la mesa Listo Lo de la sal y la pimienta La sal y la pimienta A ver, Verónica Verón, mi mujer La sal va en el ¿Dónde pone sal? Ahí es justo donde la S Y la pimienta donde la P Pero además Donde hay muchos agujeros Se pone la sal Y donde hay pocos Se pone la pimienta No como aquí Que va al contrario Es que de verdad Llevamos un día todo al revés Todo al revés Todo al revés Esto no puede ser Esto no puede traer nada bueno No, que yo he llegado Yo he llegado Es verdad, es verdad He llegado sin incidentes A mí me tiene A ver, ahora Ahora la pelota está en mi tejado A ver, ahora aquí Y no llegamos No, hay que poner low Slow Y hay que hacer todoterreno Esa parte es la que llevamos mal Oye, por cierto Esto es muy bonito Muy bonito Yo sí que os lo tenemos que decir Sí, sí Pero muy bonito Muy bonito De hecho Ya no enfoques para acá Enfoca la carretera Es muy Ah, sí Para que veáis el miedo Que estoy pasando yo Su punta de pase Se encuentra adelante Yo sabes que te digo Que voy a empezar a ir yo Un poco más rápido Ya me tiene Un poco No vayas muy rápido Porque te van a cascar una Que terminamos en la casa Joder, yo no llevo agua Su macho No me manchas el cristal de mierda Porque no tenemos agua Un tope Un tope guay Espera que como nos quedemos aquí Me bajas tú Porque te vas a la botabuena Ya te lo digo Pero ¿cómo se puede venir? ¿Hacer todoterreno? Con la gafa puesta Me he puesto mal Además Con la gafa Me he ido junto al sitio malo Joder, esto lo hace todo Esto lo hace todo O sea, eso Le falta llevar la dirección Eso Hace 10 años Nos habíamos quedado todos ahí Esto no, porque así Al agua Apagando No, al agua no Coño, se me ha movido la cámara Que nervios ¿Pero le has dado o no? Hostia Que focas para un lado, para el otro Que nos salimos tú Pero vamos No, no, que no sale Ya te lo digo Que no sale Pon lo recto Ahora frenar Pablo Y nos estampamos No, no, no No, no No, no